Las iglesias, organizaciones sin fines de lucro, como asociaciones civiles, de acuerdo a la ley de ingresos del municipio, no están incluidas en el pago del impuesto predial, así lo indicó el tesorero del municipio, Héctor Gómez Trujillo. Sin embargo, señaló que en la administración pasada hubo una descoordinación en este sentido y se dejó de aplicar, por lo que se encuentran resolviendo la situación para tener las cuentas saldadas. La ley de ingresos prevé excepciones de pago del impuesto predial para algunas organizaciones o asociaciones civiles sin fines de lucro, en ese supuesto están las iglesias. Entonces, desde la administración pasada hubo ahí como una descoordinación, digámoslo así, y no se les condono a algunas iglesias y asociaciones. Han estado acercándose al ayuntamiento, pero el supuesto es que tienen que estar, para poderles darle la cuota mínima que se marca la ley de ingresos, tienen que estar sus cuentas saldadas. Entonces, estamos haciendo los cortes con cada una de ellas de las asociaciones para ver cómo saldan sus cuentas y poder volver a entrar en el supuesto de la cuota mínima. También explicó que la ley contempla cuotas mínimas de pago impuesto predial a otras personas como adultos mayores. Todas las organizaciones religiosas, y bueno, todas las hace los edificios públicos, los adultos mayores, de más de 65 años, y que el monto, el valor del inmueble no sea más de un millón doscientos mil pesos, el valor catastral, pueden entrar a la cuota mínima porque si no marca la ley de ingresos. Y en eso pues hay bastantes que están en ese supuesto. Finalmente, Gómez Trujillo agregó que con estas excepciones, que se realizan, el recurso que se deja de recibir de este concepto, ronda en los tres millones de pesos. Con imágenes de Josué Vidales, informó Paranoti 13 a Mayrani Gutiérrez.